No me quita el sueño haber sufrido No me avergüenzo de llorar y llorar El mundo da vueltas, así es el destino Con calma que va a llegar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Quiere, pa' que te quieran, quiere Te ofrezco mi amor porque así soy Aquí me tienes para cuando llegues Quiere, pa' que te quieran, quiere Regálame el sol sin esperar que te caiga Y dame lo que tienes Puede ser que la busque por Colombia Ojalá y con éxito vaya por México Puede ser que la encuentre en Venezuela Una morenita que realmente me quiera Que me regalea una sonrisa Que ese olor sea lo que me no dice Que con solo un beso en mi corazón capitaliza La bucella sumisa, delicada como brisa Si no llega pues Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Buscaré y buscaré en otro mar, otro lugar Quien me haga feliz, quien me haga volar Quiere, pa' que te quieran, quiere Te ofrezco mi amor porque así soy Aquí me tienes para cuando llegues Quiere, pa' que te quieran, quiere Regálame el sol sin esperar que te caiga Y dame lo que tienes Con tanto cariño, para repartirlo Me siento como